bueno hoy vamos a realizar 150 kilos de lactación para eso vamos a utilizar un kilo 850 de calcio vamos a utilizar un kilo 620 de fósforo vamos a utilizar 150 gramos de microfeas que es el secuestrante vamos a utilizar también lo que es 600 gramos de sal vamos a utilizar también 300 gramos de bicarbonato de cálcio de sodio vamos a utilizar 150 gramos de repro 8 gramos de beck pro 350 gramos de lisina que es la proteína principal y 8 gramos de colina también podemos utilizar 380 gramos de zinc o bacitracina y 81.62 kilos de maíz 31.50 de torta de soya o harina de soya 25.50 kilos de afrecho de trigo y 5.85 kilos de aceite vegetal eso es lo que vamos a utilizar ahorita para hacer la lactación de 3 sacos de 50 kilos que equivalen a 150 kilos acá como pueden ver ya tengo lo que es el calcio ahora vamos a utilizar lo que es el fósforo o el fósforo un kilo 620 yo utilizo esto puedo utilizar un balde o cualquier envase para realizar el micro insumo yo utilizo esto puedo utilizar un balde o cualquier envase para realizar el micro insumo este es el secuestrante utiliza 600 gramos de sal ahora viene el bicarbonato de sodio 300 gramos acá lo tenemos ahora viene lo que es el fósforo el 150 tenemos el vectro que son 80 gramos viene 350 gramos de licina ahora viene 8 gramos de colina ahora viene 8 gramos de colina voy a utilizar zinc o acitracina aquí son 380 gramos disculpa que mueva tanto el teléfono lo que pasa es que como estoy solo nadie me ayuda a grabar yo grabo solo muevo un poco el teléfono y es todo para procesar la alimentación ya recuerden son 81.62 de maíz 31.50 harina de soya 25.50 afrecho de trigo y 5.85 kilos de aceite una vez teniendo todo eso una vez teniendo todo eso más el núcleo pueden procesar su alimentación de 150 kilos de lactación es todo lo que les voy a decir amigo si te gustó el video comparte puedes suscribirte y no desmayes nunca siempre será un buen porcicultor y aprenderás a hacer los micro insumos y gastarás menos dinero es todo feliz tarde se me cuidan